Fiesta de los Santos Apóstoles Simón y Judas De la Evangelia según San Lucas capítulo 6 versículo del 12 al 19 Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles Eran Simón a quien llamó Pedro y a su hermano Andrés, Santiago y Juan Felipe y Bartolomé Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón llamado el fanático Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote que fue el traidor Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles se detuvo en un llano, ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de dos apóstoles San Simón el cananeo y San Judas Tadeo Que siempre aparecen juntos en la lista de los doce A Simón llamado Mateo y Marco los llama cananeo Por su parte Lucas lo define celota Ambos calificativos son equivalentes Y parecen expresar que Simón se distinguía por su amor ardiente a Dios y a su pueblo y a la ley divina Esto prueba que Jesús llama a sus discípulos de los más diversos estratos sin exclusiones A él le interesan las personas, no las categorías sociales, ni las etiquetas Es maravilloso ver que en el grupo de los seguidores, todos a pesar de ser diferentes Convivían juntos, teniendo en Jesús el motivo de su unión Esta es una lección para nosotros Que con frecuencia tendemos a poner de relieve las diferencias Olvidando que en Jesús se nos da la fuerza del amor para superar nuestras diferencias El grupo de los doce es expresión de la iglesia En la que deben encontrar espacios todos los carismas, pueblos y razas Así como todas las cualidades humanas Que hayan su armonía y su unidad en la comunión con Jesús Por lo que se refiere a Judas Tadeo Se ha llamado por la tradición Uniendo dos nombres diversos Mateo y Marco lo llama simplemente Tadeo Y Lucas, Judas de Santiago Al parecer el sobrenombre significa magnánimo San Juan reporta una pregunta que Judas Tadeo hizo a Jesús en la última cena Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? La respuesta de Jesús es profunda Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre lo amará Y vendremos a él Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez Número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano La causa por qué se le ha manifestado a ellos y no a los extraños A saber, porque lo aman, comenta San Agustín Solo puede experimentar la presencia de Jesús Quien lo recibe con un corazón abierto y vive como él enseña A Judas Tadeo se le ha atribuido como autor de una de las cartas del Nuevo Testamento Dirigida a los que han sido llamados, amados del Dios Padre y guardados para Jesucristo En ella se alerta a los cristianos ante aquellos que los quieren desviar por falsas enseñanzas También a nosotros se nos exhorta a conservar la identidad de nuestra fe Dice, ustedes edifiquen su existencia sobre su santísima fe Oren movidos por el Espíritu Santo Consérvense en el amor de Dios Y esperen que de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, la vida eterna Tengan compasión de los que dudan Pidamos a San Simón el Cananeo y San Judas Tadeos que intercedan por nosotros Para que, como ellos, el Señor nos ayude a redescubrir siempre la grandeza de la fe cristiana Y a saber testimoniarla con un amor creativo, concreto y activo a los demás Sin excluir a nadie Que el Señor los bendiga Tendremos nuestra morada en Él El Señor lo explica La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones